Mundo curioso. ¿Sabías que hay un síndrome que te hace pensar que estás muerto? Se llama síndrome de Cotat y está bastante ligado a la hipocondría, ya que el afectado piensa que está muerto e incluso siente como sus órganos se descomponen. Mundo curioso. El amor de una madre es la mayor fuerza existente en la tierra y esta mujer lo demostró. A lo largo parte de su vida soportó burlas y agresiones por quienes querían observar a la mujer más fea del mundo. Todo esto lo hizo para conseguir ingresos y así poder alimentar a su familia. Una madre es una madre. Mundo curioso. La pareja de ancianos que eligió hundirse junto al Titanic realmente existió. La pareja que se ve en la película había renunciado a sus asientos en un bote para que otros pudieran vivir y se abrazaron mientras el barco se hundía. Mundo curioso. Oigan esta. Los mosquitos prefieren picar antes a las personas que beben cerveza. A mí si no me pican. Mundo curioso. Finalmente Leonardo da Vinci podía pintar con una mano y escribir con otra al mismo tiempo. Coge ahí. Si te gustó este vídeo por favor dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Gracias!